Bienvenidos amigos al capítulo número 200 de Laura Maker. Pues sí, ya hemos llegado al episodio número 200 que va a marcar el final de la segunda temporada de Laura Maker. Para los que acabéis de llegar, soy César García y aquí en Laura Maker os acercamos toda la información que tiene que ver con Movimiento Maker, impresiones de Electrónica, Aldo Tu Mismo, Tweet Yourself y un montón de demás más. Es como eventos, ferias, tecnología, conocimiento, al final nos encanta probar cosas y nos encanta aprender. Así que deciros que este va a ser el último capítulo antes de vacaciones de verano, que nos vamos a ir en breve y vamos a volver en septiembre con la tercera temporada. Así que en este episodio me gustaría compartir algunas de las cosas que nos esperan a la vuelta del verano. La primera y una de las más importantes, Maker Faire de Madrid. Ya está abierto el formulario para inscribirse en madrid.makerfaire.com Os podéis inscribir ahí y vamos a ir registrando ya a Maker que quieran participar. Las fechas para las que no sepáis, 25, 26 y 27 de octubre. Va a estar entre la Maker Faire de Barcelona, que va a ser un poco antes, y la Maker Faire de Bilbao. Así que todavía podéis elegir a qué ferias ir. Y ya sabéis que tenemos este Otoño Maker súper animado siempre, con la OSDEM, con un montón de actividades más. Así que nada, os podéis inscribir ya, podéis compartir vuestros proyectos. Y creo que es una buena oportunidad para que otra gente disfrute y aprenda con lo que habéis hecho durante este año. Más cosas que ya no son sólo de actividades ni de proyectos, sino que estoy pensando para el año que viene. Bueno, aquí en Lona Maker últimamente os cuento cosas, os cuento novedades, pero no hacemos, o por lo menos no hago. Y me he propuesto por el año que viene volver a ponerme manos a la obra para retomar temas, para aprender cosas y compartir eso que voy aprendiendo con vosotros. Que no simplemente sea algo en el que os cuente cosas y luego ya reflexionéis, sino que también veáis cosas que a lo mejor os inspiran, que os molen, que podamos aprender los unos con los otros. Una de las razones también por las que creo que este es un tema que al final he hecho en falta, he hecho en falta. Cuando arrancamos el canal de MakeStreesMadrid, estaba hablando con Javi, ¿no? Él me dijo, mira, a mí lo que me molaría es algo estilo King of Random, ¿no? King of Random, temas, divulgación, aprender cómo funcionan las cosas, hacer experimentos, cosas que molen, todo tipo de locuras. La semana pasada publicaban en este canal de King of Random un vídeo en el que anunciaba la muerte del fundador del canal. Grant Thompson vivía en Utah, tenía 39 años y murió en un accidente en parapente. Hace dos días, o creo que fue ayer, se publicó un vídeo en el que básicamente otros creadores de YouTube, bueno, mandaban sus mensajes, explicaban cuál había sido su relación. Y una de las cosas que más me llamó la atención es que King of Random había creado miles de vídeos, tenía, no sé, 11 millones de segundos que inventaban y que se le ocurrían. Pero lo que me destacaban es que desde hacía más o menos un año Grant había tratado de trabajar en los sistemas para poder dedicar más tiempo a su familia, para poder tener más tiempo para investigar, para investigar asuntos, investigar temas. Y me llamó la atención la cantidad de gente que ponía el énfasis en eso. Cuáles podían ser los sistemas para hacer más sostenible el canal, para poder garantizar que se hagan contenidos interesantes, para poder seguir haciendo estas cosas random que a tanta gente le gustaban. Y esto me hizo reflexionar también en dos sentidos. Por un lado, en la escala del tiempo, en qué va a pasar a futuro, a qué puede pasar en los próximos X años. Pero también en la escala de la sostenibilidad. Pensar en cómo podemos conseguir que el canal de Laura Maker sea sostenible vitalmente, personalmente, a largo plazo. Es algo que también vamos a intentar investigar en esta tercera temporada. Así que, a ver los experimentos, veremos cómo funciona. Y trataremos de hacer que esto vaya más, vaya mejor y que tengáis más interés, más ganas. Y que al final estemos más en contacto, generando contenidos, generando conocimiento, generando piña. Y conectando para llevar más allá todo este movimiento Maker de invención, de creación y hacer cosas interesantes. Así que, esto lo vamos a tener en cuenta en base a toda una serie de retos con los que nos vamos a encontrar, sí o sí, en los próximos años. Así que, voy con la mentalidad del año que viene, empezar a hacer cosas también más interactivas y en el que podamos ver y hacer y aprender haciendo. O aprender construyendo. Todavía no sé muy bien cómo lo vamos a hacer porque, como os digo, es un experimente también. Pero bueno, aprenderemos todos un poco por el camino. Si os gustaría ver algo, lo podéis dejar aquí en los comentarios. No sé, como os digo, de todo lo que aparezca, que podremos hacer, pero vamos a intentar hacer cosas entretenidas. Otra de las cosas que también queremos hacer es pensar un poco en el futuro. Porque sabréis que, durante estos últimos meses, he estado investigando sobre Movimiento Maker y el futuro del trabajo. Que es un tema muy interesante. La cuestión es que, cuando hablas sobre estos temas, empieces a pensar en el futuro, empieces a pensar en el trabajo, pero no al año siguiente, sino en el trabajo a los próximos 5 años, 10 años. En el caso del estudio, va a ser de 2020 a 2030. Y 2030 es una fecha señalada. Es una fecha en la que, por ejemplo, la Agenda 2030 o los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas también, se han puesto como fecha tope para que se cumplan una serie de objetivos. ¿Cómo podemos conectar esos Objetivos de Desarrollo Sostenible con lo que se hace en los espacios Maker? Es una cosa que me gustaría explorar el año que viene. ¿Y en qué margen, en qué ámbito vamos a trabajar esto? Bueno, yo lo he llamado algo así como Retos del Movimiento Maker para la próxima década. Sabéis que en estos últimos meses ha pasado de todo. Maker Media ha dejado de existir. No se sabía qué iba a pasar con las Maker Faire. No se sabía qué iba a pasar con las marcas. No se sabía si esto va para arriba, sigue creciendo el número de espacios, si, no. Bueno, todo eso creo que requiere un poco de reflexión y también al mismo tiempo que hacemos cosas con las manos, me gustaría también invitaros a participar aquí, a que conversemos y charlemos de algunos de estos retos del Movimiento Maker. Muchos de ellos han surgido durante la investigación y durante el tiempo que he estado trabajando en este informe sobre el Movimiento Maker y el futuro del trabajo. Que, por cierto, vamos a presentar a finales de septiembre. Así que os dejaré también por aquí la información y seguro que eso es uno de los temas con los que arrancamos. Pero, para daros así un pequeño avance y también para invitaros, si hay algún tema de estos que os llama la atención, que os resuena, que de repente pensáis, joder, yo le llevo dando vueltas al coco a esta cuestión, me gustaría saberlo y me gustaría invitaros para hacer unos directos y el año que viene poder mantener estas conversaciones sobre qué puede pasar en los próximos 10 años. Algunos de los temas detectados, pues uno de ellos, el tema del relevo generacional, por ejemplo, ¿no? Ahora, este año que viene, Dale Doherty, que es el fundador de Make Media, hace 65. ¿Qué va a pasar en los próximos 10 años? ¿Hay alguien que vaya a tomar ese relevo? ¿Va a cambiar el modelo de gobernanza de estas ferias Maker? ¿Qué va a pasar con los Fab Labs? Ni Viernes en Ferio creo que andará por los 70, por los 68, seguirá al pie del cañón. ¿Habrá alguien que se anime cómo se va a gestionar? Obviamente ya hay algún mecanismo, pero creo que es algo interesante para pensar. Y también, relevo generacional en todos los sentidos. Relevo generacional, por ejemplo, cuando pensamos en jóvenes que a lo mejor no están llegando a los espacios. El otro día nos decía una vecina del barrio, aquí veo que la gente más o menos tiene toda la misma edad, pero a gente joven no la estáis enganchando. Y eso creo que es una de las cuestiones que habrá que pensar. Cómo se puede atraer a gente de todas las generaciones a los espacios y cómo podemos trabajar en proyectos de forma conjunta. Más temas. Una de las cosas que veo que pasa en los últimos años es que hay un distanciamiento entre las herramientas que tienen los Maker y las que se tienen a nivel industrial. Obviamente esto ha pasado de siempre. No tenemos las mismas herramientas a nivel hobby que a nivel industrial. Pero ha habido un momento en el que ha habido un poco de confluencia con el tema de la impresión 3D. Ahora que nos estamos moviendo hacia la impresión 3D en metal, nos estamos alejando de lo que podemos a lo mejor acceder en nuestro makerspace local. Y eso genera un poco de inquietud a la hora de determinadas cosas que aprendemos. Qué aplicabilidad pueden tener o cosas que se están haciendo a nivel industrial. Cómo se pueden trasladar o cómo se podrían replicar fuera de un entorno cerrado industrial. Hablando de entornos cerrados. Otro de los retos que creo que tenemos por delante tiene que ver con el crecimiento de los espacios Maker. Por ejemplo, en el caso de los Fab Labs, sabéis que este crecimiento de que se duplican cada año y medio. Llevamos más o menos un par de años en 1500, 1800 espacios. Nos están duplicando cada año y medio. Pero lo que sí que es cierto es que cada vez hay más espacios. A lo mejor no son Fab Labs, a lo mejor no se llaman espacios Maker. Pero empezamos a encontrar muchas de las cosas que tenemos en espacios Maker fuera de estos espacios. No solo las herramientas, sino quizá las prácticas también, la forma de entender y explorar. ¿Qué va a pasar con esto? Me gustaría hablarlo con vosotros y tener esta conversación. Otro de los temas que creo que es interesante, ahora que los espacios no acaban de surgir, sino que son espacios que llevan un tiempo, es cuál está siendo y cuál puede ser el modelo de relación de los espacios Maker con otras instituciones durante los próximos años. Aquí en España, en México, Argentina, Chile, hay mucha gente que nos escribe, estoy arrancando un espacio Maker. ¿Cuál es la relación de estos espacios con los ayuntamientos, con los gobiernos de los países, con instituciones más grandes quizás, como la Unión Europea? ¿Cómo puede evolucionar? Hay proyectos, por ejemplo, que están surgiendo ahora, por ejemplo, en Europa, como un proyecto de Sanabulca, de movilidad de makers, que trata de conectar makers y ser una especie de programa de intercambio de makers dentro de la Unión Europea. Eso es una cuestión. ¿Cómo se van a relacionar los espacios con estos nuevos programas? Que creo que es muy interesante y que tiene un grandísimo potencial. Otro de los temas que es muy potente, tiene que ver con la comoditización de la experiencia. ¿Qué es la comoditización? Bueno, si lo pensamos la comoditización como una forma de empaquetar el contenido, una forma de hacer totalmente como, en lugar de ir al espacio para experimentar, vas a hacer una actividad con un kit concreto, vas a obtener tres resultados y te vas. Tenemos como esa raya, donde por un lado tenemos como la experiencia commodity, pago 5 euros dos por uno y me dan exactamente tres píldoras de conocimiento, o en el otro extremo, gente que va, investiga, cacharrea, monta, desmonta. Hay espacios, por ejemplo, como los tech shop, que están más en esta parte, ¿no? Todas las herramientas tienen su curso, para utilizar una herramienta tienes que hacer un curso. En el otro extremo, habría espacios donde básicamente tú llegas allí y te buscas la vida. ¿Se está perdiendo algo por el camino? ¿Se está comoditizando, como os digo? Es una pregunta muy interesante, que también vincularemos a las plataformas. ¿Habrá un Uber para makers? Diréis, no, hombre, eso no va a existir nunca. Bueno, estamos encontrando plataformas en las que los makers trabajan como diseñadores o realizan servicios bajo demanda, en el que básicamente son totalmente sustituibles uno por otro. Esto está llegando y creo que en la próxima década lo vamos a ver más. Obviamente también es un potencial para generar futuros empleos, pero, bueno, habrá que pensar hasta qué punto puede conectar o hasta qué punto puede llegar a comerse una parte a la otra. Tenemos también el problema o el reto de cómo abrir los espacios para que no sean espacios para unos pocos, sino que sean espacios para todos. Tenemos este problema de la brecha digital. Son nuevas competencias, tenemos que aprender nuevas cosas para sacar el partido a estos espacios. ¿Cómo se va a hacer? Pues es una cosa que creo que tendremos que hablar y tendremos que explorar para conseguir impulsar, darle a conocer, pues que pueda llegar a más gente. También tenemos el tema de brecha de género. Ya sabéis que en los espacios maker no hay muchas mujeres y esto creo que es una cuestión que en los próximos 10 años habría que abordar, pensarlo, buscar la forma de revertir un poco la situación y que cualquier persona que quisiera ir a nuestros espacios pudiera ir a desarrollar su parte creativa y hacer los proyectos que le gustan. Así que como os digo, tenemos un montón de retos, los vamos a explorar el año que viene, vamos a tener series concretas, más viajes, más sitios, os vamos a acercar a lugares que seguro que os interesan. Todo va a ser la hora maker tercera temporada. Tendremos algún vídeo más, estaremos por redes, pero como os digo, no vamos a publicar en principio con agenda fija. Si publicamos, pues bienvenido sea, pero volveremos a toda velocidad. Precisamente en septiembre, la primera semana, ahí estaremos ya con contenidos interesantes y lo que os digo, os ya ha llamado la atención a uno de estos temas, me podéis escribir abajo. ¿Pensáis que me estoy dejando algo de, oye, a mí en los próximos 10 años me inquieta esto? Podéis dejarlo aquí abajo. ¿Os apetece pasar buenas vacaciones y pensarlo a la vuelta? Pues también está bien. Total, estamos en verano. Nada más, disfrutad mucho, pasad un buen verano y aquí nos vemos a la vuelta en la hora maker.